Cumpliendo con todos los protocolos de sanidad y de bioseguridad, este lunes volverán a las calles de pasto los buses y busetas del servicio de transporte público. Pero nosotros como servicio público esencial queremos prestarlo, ya en la medida que vamos haciendo los ajustes miraremos cómo podemos seguir prestando este servicio, encarecidamente solicitar a la gente que aborde un transporte legalmente constituido. Con inspección de sanidad pública y la misma Secretaría de Tránsito y Transportes, todos los vehículos fueron desinfectados antes de retornar a las calles de la capital de Nariño. Nos vimos perjudicados en perder 120.000 pasajeros diarios durante 60 días, son unas pérdidas incalculables que afectan la economía de la ciudad y lógicamente de los propietarios de los vehículos. Realmente, por eso es que a partir del primero de junio queremos reactivar la economía con la movilidad. Don Víctor López no pudo esconder su alegría, pues dice que desde hace 20 años se dedica al transporte público y aunque estos dos meses de cuarentena le sirvieron para estar más con la familia, de algo sí está seguro. Pues la verdad, guardando la cuarentena en la casita nomás, cuidándose de la epidemia. ¿Y qué le decían en la casa? Pues la verdad, pues la verdad, la verdad, pues estaban contentos porque estábamos todos en familia. Ah, por fin lo tenían en la casa. Sí, claro, lógico. ¿Extrañaba conducir buceta? Pues la verdad, sí, porque todo el tiempo, toda mi profesión ha sido conductor de urbano. Ahora, ¿qué tanto le cambió la vida el coronavirus ahora usted como transportador? ¿Qué va a hacer de ahora en adelante? Pues de ahora en adelante esperamos confiar en Dios y a la Santísima Virgen, pues tratar de ya que se acabe esto y pues trabajar ya para ver por la familia.